porque el evangelio de Cristo es limpio, nada que ver con la basura de este mundo, el evangelio de Cristo es limpio y los hombres de Dios que lo oritan y que lo presentan son sufridos y se consagran para Dios, se guardan para Dios en ellos no hay tacha, en la boca de los hombres de Dios no hay tacha, por eso la verdad la dicen a tiempo completo al lindo Padre amado ayudado y a ti pues hijo de hombre te he puesto por atalaya a la casa de Israel y hoy irás en la espalada de mi boca y los amonestarás de mi parte a ver que se le casó a Dios hombre, a ver, hoy no, hoy es a lo contrario no que soy yo para juzgar a otro, desgraciados perros, a mí se agarran ahora no, yo voy a dejar que hagan lo que quieran hacer, yo voy a escapar por mi vida no es así, claro que hay una palabra que dice en escritura escapa por tu vida pero también hay que librarse de la sangre de estos perros, hay que librarse de la sangre de este atajo de perras pues, para que esta sangre no venga sobre mi vida no vaya a ser rufiada sobre mi vida, voy a hablarte la verdad desgraciado y desgraciada pastores paganos hombre, predicadores paganos ya no he arrastrado toda la basura de la calle se va a ver ahora en los altares como están llenos de basura hoy hay payasos en los altares payasas jugando el amigo secreto hay que agarrarlos de las orejas estos perros y agarrar el átrio y botar toda esa basura como Cristo hizo allá en Mateo 21.12 cuando le entró Jesús y les abrió mi casa era llamada al carro a violación mas ustedes la han convertido en cueva de ladrones así las tienen ahora las que se llaman iglesias pero no son iglesias donde están estos perros ah, esas no son iglesias de Cristo sin vergüenza malditos hijos del diablo no son iglesias de Cristo son mercaderes del infierno ahí está Satanás y los demonios donde está el diablo es una una tufasón perra a donde están los demonios ahí apesta ahí no hay cantidad ahí lleve a diablo Dios es poderoso y hermoso el hombre de Dios no puede ocultar las palabras no se las puede robar en ningún momento ¿cómo voy a decir que una mujer que es profetista con las cejas arrancadas es hija de Dios? ¿cómo voy a decir yo si al mismo tiempo le voy a hablar y decirle a hermana esa basura? hombre, y este diablo en ella desgraciados que están en recasamiento con Antonio Ruiz que dejó la esposa con tres hijos y se ajuntó con otra desgraciada y ahí andas predicando, cantando sentarte perro maldito hijo del diablo sentarte carecaballo lo digo porque ya tengo pruebas y dice Antonio Ruiz y se lo voy a llevar a los tribunales vámonos a los tribunales desgraciados para sacarte los peleros más allá perro viejo bendito Dios por eso aquí ya no pueden predicar porque aquí todo el mundo los conoce mejor se van a otros lugares a tirar pulgas pero lo bueno es que esta palabra llega a todos los rincones a través de este medio no se faltan estos perros no se faltan hombre yo le digo a Antonio Ruiz y con todas sus musiquitas que canta con todos cediles memorias casete o que se yo donde metes tu música asquerosa ahí mismo te van a envolver con toda esa matura que acarreas para que te metan fuego en el día del juicio basura hay que amonestar a estos perros hombre aquí dice los amonestarás de mi parte claro pues por eso los amonesto porque no están caminando ordenados ante la presencia de Dios saben ustedes que el adulterio es pecado el adulterio no Dios no los toma en cuenta desgraciados y como dijo el apóstol Pablo siempre les voy a a repetir las mismas palabras no me cansaré de atacar estos perros no me cansaré hombre por eso ganan para los Estados Unidos a vender el espiercolero de la música porque saben que aquí con su musiquita no comen estos perros porque aquí ya les conoce las invergüenzadas ya saben a donde duermen cantante dijo del diablo hay que amonestar a estos perros hombre para el día que Antonio Ruiz muera que no se vaya ignorante que no vaya a decir Antonio nadie me dijo la verdad nadie me amonestó aquí Dios me ha mandado amonestarte perro a decirte que te compongas la basura que lindo que bello mi alma alaba Jehová los amonestará de mi parte claro pues a mi me vale chancleta que ustedes me digan que que tengo los demonios como le dijeron a Cristo le dijeron toda la basura del diablo este hecha fuera persegúdico porque tiene demonios siempre el hombre que dice la verdad y que agarra la escoba para agarrer la suciedad del diablo así lo llaman que estén demoniados porque la verdad no la soportan estos perros voy a gritar hasta que me muera hasta que Dios me tenga aquí y hasta que me muera los voy a amonestar estos perros bendito Dios ya lo sé que Antonio Ruiz dejó a la mujer con tres hijos y tiene una muchachita de 25 años ahí le puso una tienda una trucha la tiene con trucha por eso es que está contigo por eso es que te da el gallo porque le pusiste esa trucha no le habías puesto esa trucha olvidaste que te hubiera dado que te harté el gallo olvidaste hoy son interesadas estas basuras dan el gallo por interés estas perras que lindo padre te alabo señor para que hay que obedecer la voz de Dios todo predicador que no amonesta porque te hiciste social o porque buscas cosas de esta tierra o porque buscas el carro del año o porque buscas abrazos buscas aplastos o buscas que te digas ciervo vas a llevar huevo basura porque miras la chanchada y lo que haces es cerrarte la trompa vas a llevar huevo basura cuando te hago no es agradable y no lo he dicho en todas en todas las predicaciones yo no soy agradable para los hijos del diablo usted lo sabe usted lo entiende hombre que no soy agradable cuando Dios abre mi boca y la llena de autoridad y la llena de poder no soy agradable para estos chanchos y atajos es verdad hombre no sé si Antonio Ruiz esté en los Estados Unidos engañas tontos allá Antonio engañas tontos ya sabes que vas para el infierno con tu adultello ah ya sabes que vas para el infierno desgraciado ah con tu adultello maldito por eso es que los desgraciados hacen musiquita de la cantina de los burdeles porque son los mismos mundanos ah son los mismos mundanos por eso levantan el esquercolero de los burdeles ah y lo fabrican con nombre de música cristiana ártense a la madre que los parió perro con toda la basura que cantan Dios ayúdame papá Dios ayúdame rey de rey no es fácil para mí arrinconar estos perros me piden las verdades de estos chuchos no es fácil ah un atalaya es para hablar la verdad pues ah un atalaya es para estar en vigilancia ah en estos últimos tiempos que estamos viviendo hombre es un tiempo peligroso a donde todo mundo quiere andar como le da la gana ah no quieren la amonestación de la palabra por eso usted va a mirar que ah iglesias por un lado rótulos por otro lado chiqueros por otro lado y es un solo desorden que es lo que buscan estos perros y es que hombre ah buscar la manera de como vivir bien es lo que es lo que lo que buscan estas basuras sinvergüenzas porque no me invitan a predicar a sus chiqueros porque saben ustedes que lo que tienen es la mentira saben ustedes que son unos atajos de sinvergüenzas porque no me invitan desgraciados y me gusta lo que le dijeron a ese quien a mi me motiva a ti pues hijo de hombre te he puesto por atalaya a la casa de Israel y oirás las palabras de mi boca y los amonestarás de mi parte ahí está es como ordenanza de Dios que vengo aquí a decirle las verdades a ustedes es como ordenanza de Dios que vengo a arrastrar a tu madre a esa desgraciada que dice que es evangélica pero es una prostituta llena de maldición del cuerpo es con la verdad de Dios que le vengo a hablar a la verdad a tu madre y a vos desgraciados ay lindo padre ayúdame ayúdame señor ah que estoy amonestando estos perros papá porque hoy ya no se sabe ah quien tiene cara de gente ah hoy ya no se sabe quien tiene cara de gente la mayoría que dicen que son evangélicos lo que tienen es cara de perro cara de chucha cara de yegua cara de vaca cara de caballo cara de burros no les tengan miedo estos mensajes no les tengan miedo que aquí estoy con la actualidad de Dios ah los amonestará de mi parte porque la iglesia que va a viajar es una iglesia consagrada hombre ah ¿aún ya han visto ustedes que los adultos tienen parte en el reino de los cielos ah o los cantantes que venden alabanza o que se encierran para poner el precio a la alabanza ustedes que cobran por predicar haciendo conciertos ah voy a amonestar a los perros ah que lo que ustedes hacen es una corrupción del diablo sin de fuerza malditos eso se llama corrupción del diablo si no lo sabe chadelo qué es lo que hacer en derrate para cobrar por la alabanza maldita que tenés eso se llama corrupción perros y perras voy a amonestándolo con la palabra ¿verdad? ¿verdad? a ti hijo de hombre te he puesto por atalaya a la casa de Israel y oírás las palabras ¿verdad? y los amonestarás de mi parte ah eso es lo que tiene que hacer una atalaya ¿verdad? ponerle la palabra a los perros a los impingos a todo lo que se llama excremento basura ah no pero ¿qué es lo que hacen estos desgraciados ahora? complacerse abrazarse decirle hermano a la basura a llamar hermano a la puercada hombre esto no es así hombre hay que amonestar hay que decirle a un desgraciado que si no vive en santidad ah va a llevar fuego hay que decirle a una desgraciada apintada a una tierra asquerosa que si no se endereza le meterán fuego en el caigo un día y ese fuego será por toda la eternidad que lo vas a recibir en el caigo basura estos pastores asalariados sin vergüenza ah que hacen cultos para 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 ventas van a llevar fuego desgraciados van a ver que gran culto unido gran campaña ah pero vaya a mirarlo ah ahí tienen la lotos ahí tienen la subasta tienen la chica la comezón ah por todos lados que usted se vaya ahí está la hartazón como que el evangelio es de comezón estos perros ah como que el evangelio es de vender ah agua dulce o tajadas con repollo con carne molida no el evangelio no es para vender lo que tú vendes perro es para hablar la verdad es para decir la verdad sin vergüenza ah cariño padre yo te alabo Señor los estoy amonestando y les está doliendo esta palabra estos chuchos Señor la palabra papá los está quemando estos perros Señor sí Señor los está quemando cariño que medio para eso es el atalaya para decir lejate en él y vos estás mal hombre vos no andas bien ante la gracia de Dios esto te está estorbando hey mujer vos estás mal delante de la presencia de Dios mirá esto no es así a muchachitas ahí que andan sirviendo de espectáculo enfermando hombres en la calle cristianistas que andan enfermando hombres en la calle con ese pantaloncito bien apretadito y enseñando todo el nico hey desgraciada detenerte porcada botar tu basura y convertirte a Cristo sin vergüenza convertirte a Cristo basura ese es el atalaya miren ese es el atalaya él se pone el dedo en la llaga a ese apunta las envergüenzadas de estos perros no, no me quieren no quisieron a Cristo se levantaron a los discípulos no lo quisieron ah no miren a Juan pues tuvo que apuntar a Herodes a decirle él es el atalaya porque para el atalaya y es el pecado hombre el pecado apeste no lo soportamos hombre dejemos el cero de Dios por eso somos atalaya para sacarle afuera la basura a estos perros igual me para y dice a Herodes no te alícitos le dices la sagrada la sagrada la escritura